esa tía la más chula no tiene un piquete lo que ella tiene es un buen piquetón y no hay tigueron pasa nena salvaje que se le compare con ese culo encima rebota me bota mi bron malo que quiero que mueva el chapón que baje de espalda rebota en tu nalga me trepe de encima con este culo flow criminal ese que parece es película al palibar receta con la crítica criminal ese culo para dar la matriculada móvil le tatuó a la manícula criminal criminal sube de la nota al contrabajo pasa a pedigar criminal 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 lo muevo hasta abajo ya la cosa se va a criticar y entonces se me sube encima ese piquete pón pómala hasta arriba que pa mil como vete el pón pón hasta abajo como a reventar el casete si no hay perreo no se mete quiere 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 duro la llevo pa lo oscuro está caliente y al dente la desayuno esa lady como fuck 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 duro de agüita de campana como cinturón de judo por eso man lo que voy a enfermar es que no se lo que me da cuando te veo pasar se me nubla la vez y me cuesta hasta respirar cuando te veo la pista pa y me tienen que sacar como se leo cuando te veo la pista pa y me tienen que sacar como se leo me vine para argentina albisa me manda a llamar flow criminal eso te aparece de película al paribas resulta con la crítica al cric cric criminal ese culo pa darle matricula motile tatuó a la mandíbula cric cric criminal criminal subele la nota con trabajo pasa a pedigar cric cric criminal criminal lo muevo hasta abajo ya la cosa se va a criticar en pata hoy quiero a todas las gatas subiéndole la nota como frica pa un pata pa pa pata hoy quiero a todas las gatas maniando las colitas pa que van de que se trata dale 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 zoom pa que esta re buena te vine a dejar marca como un tico a gejena a nana pide mmm ella es mi cena y yo le voy a dar pum 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 pa afuera cara llena humo bebe con patín como es su pala no está arriba de patín duracell tu dama estas tan dura que yo piensame la costura y si vine con tu amiga pues le damo a la tres tres se te le damo a la tres se te le damo a la dos criscriminal ese pie parece es pelicular palibas resulta con la crítica del cric criminal ese culo pa darle matricula m Care le tatuó a Cri-cri-criminal, criminal Sube de la nota con trabajo, pasa a criticar Cri-cri-criminal, criminal Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Otra vez, DJ Tommy Rocha Detonando la pista